así que tenemos nuestro propio micrófono aquí estrenando desde estamos bendecidos y en victoria síguenos a través de las redes sociales soy tu hermano Luis Ortiz para el mundo así que bendiciones y seguimos con el micrófono inalámbrico así que estamos aquí desde New York para el mundo entero bendiciones y buena cosa porque tiene para conectar a USB así que estamos bendecidos me estaba diciendo que estaba empujando a otro porque era niño y no quería y de nuevo agarró y dijo este control llamó ven Luis que contigo el asunto tú sabes una cosa mi hermano que dicen por ahí no lo que está para ti nadie te lo quita así que saludos también mira el pastor Humberto Pitre dale un saludo a pastor Humberto Pitre él es el pastor del esposo de la pastora Grisela la pastora Grisela muchos saludos Pitre Dios te guarde Dios te bendiga parón veo en ti una integridad un servo de Dios íntegro hay cosas grandes que se van a mover y se están moviendo que Dios bendiga a tu familia una bella familia que Dios bendiga ese ministerio que hay dentro de ustedes y tú sabes una cosa hablando de todo ¿no? todas las personas que nos están mirando ahí a través de las redes sociales ahí está Humberto Pitre chequearlo ahí Humberto Pitre dice saludos Luis bendiciones pastor ahí dale un saludo que está diciendo mírala la cámara sí sí muchas bendiciones varón yo te guarde yo te bendiga gracias grisela sinceramente son una familia de gran bendición ese día yo compartí yo te voy a ir a la iglesia ¿cómo que usted sentiste? oh arón de maravilla es psicóloga de profesión y también es cantautora Grisela Jotapitre esta es la alabanza que nos envió a los estudios de grabación mírala oye esa alabanza de la hermana Grisela la hermana Grisela es una amiga también de muchos años también iba a la iglesia a Red de Gloria yo creo que yo estaba así cuando ella se congregaba a ella en Red de Gloria hacemos nuestros chistes nos reímos eso es el evangelio el evangelio es paz y gozo y usted se siente libre de opresión y usted puede ver un programa como este un programa que es de gran edificación que traemos temas diferentes que es de gran edificación a la alma porque tú sabes una cosa Edwin que hay mucha gente que nos está mirando que a lo mejor no se atreve a saludar a través de los medios pero nos están mirando yo sé que hay muchos que están brechando ahora mismo una 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 claro que sí pero yo a veces hay personas que están transmitiendo y yo no yo no lo le doy la o sea no le doy el send para verlo para que vea que yo lo vi pero si lo estoy mirando hay gente que no está mirando pero aquellos amigos y aquellos amigos de Dios primeramente que si quieren dale like no es obligado quieren compartirlo pueden compartirlo claro que sí mi hermano es obligado mira lo que te quería decir es que a lo mejor hay mucha gente ahí detrás de los teléfonos de las computadoras y están atravesando por una situación no muy buena que su fe ha menguado que ya no tiene fe que usted piensa que todas las cosas se se le han ido de las manos nosotros estamos aquí para darle una palabra de vocación una palabra de esperanza una palabra no de motivación sino sobre todo de esperanza para que usted usted hombre de Dios mujer de Dios ama de casa que caballero de casa se pueda levantar en el Señor a través de la fe a través de la palabra que tenemos aquí Edwin léelo aquí aquí saliendo veníamos leyendo este el versículo 22 porque usted no da usted una leita porque la vista mía está un poquito antes tenía 20-20 ahora antes tenía 20-20 el celular me ha comido el 20-20 mira dice así la palabra no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras ese es el tema de hoy la fe si tú lo alabas también siente lo mismo que yo este corito es para alabar a Dios si tú lo alabas también siente lo mismo que yo siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón ¨ CHA¨ está un poco ¿sabes? está un same esperando el profético Es para alabar a Dios Y sin Dios Dios me bendiga grandemente Y síganos contactando a través de Facebook Live A través de los medios de comunicación Canal Canal en el área 3757 3363 4369 3035 35 también a través Y el 30 de hoy El día ¡Suscríbete!